Quería cerrar esto con una dedicatoria a un amigo, te vimos en el servicio funerario, en el Hollywood Forever Cemetery, una sorpresa terrible para todos, desayunarnos con esta noticia de que Chris, por razones que todavía no terminamos del todo de entender, decidió quitarse la vida porque tú días antes habías estado conversando con él, hubo una reunión que no se produjo, que podría haber sido en Nueva York, y tú no habías tampoco notado nada que te hiciera pensar en que se iba a quitar la vida. Quería cerrar con tu reflexión en tanto a estos días tan tristes, strange days indeed. Bueno, antes que nada me desperté como a las doce y media de la madrugada, con un feeling, un sentido muy terrible, pésimo, pero no era por una pesadilla, no sabía lo que me pasaba, y de repente mi teléfono empezó a hacer todos los textos, y todos me decían, oh cómo lo siento todavía, pero no decían nada más, y no sabía lo que estaba pasando, entonces después de un rato en las noticias en no sé qué, no veía nada, y ahí apareció una historia en Facebook o algo así, y inmediatamente le envió un texto a Matt Cameron, y me contestó, sí, ahora estamos averiguando, we're finding out, estamos averiguando, y lo que yo creo que es cierto, I'm sorry, I think it's true, I wish you were here, you know. Y después no dormí todo ese día, y una vez que salió una noticia que lo estaban llamando, diciendo que se suicidó y todo eso, y yo empezando, pero cómo es posible que si estábamos mandando textos, y lo veía, tenía tantos planes, y hasta tenía muchas canciones de Sangar listas para grabar, y todo eso, y fue una sorpresa enorme, y hasta el momento de ahora todavía no lo puedo entender, o sea, es algo que, y también para mí abrió toda esa cicatriz, inclusive después del servicio, del funeral, caminando 50 metros está Natasha, la tumba de Natasha, y varios amigos de Seattle que nunca la habían visitado, fuimos juntos y todo eso, y fue una alucina terrible. Yo creo que, no quiero ni emocionarme, ni emocionarte, estos 10 años han sido muchas muertes, muchas, la de Cris, la de tu padre, la de tu madre, la del tío, la de Natasha, mucho, como que evidentemente hace un par de semanas leí un quote tuyo en la tercera, en algún diario de circulación nacional, y tú decías que tenías ganas de seguir, ¿por qué de eso se trata? Sí. Es decir, porque en el fondo la pregunta era, ¿y cómo quieres seguir? ¿por qué no te retiras? En cambio. Sí. Bueno, voy a seguir. Sí. Bueno, la única opción, obviamente, y también como que me siento que el legado de Natasha, inclusive, y parte de lo que fue de 4 in the Morning, como que me queda a mí. Es cierto. O sea, no puedo decirlo de una manera así, de, ¿cómo se llama? Arrogante. Arrogante o crío, nada más, pero hay una línea de, una entrega en la música muy particular que teníamos nosotros, y por eso, o sea, cada vez que duele y abre las cicatrices otra vez, y es casi como un estado que ya sigue permanentemente, porque, no sé cómo se dice, grieving. El, el, doler. El doler, porque de vez en cuando me siento bien, y me acuerdo de Natasha, o, 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 pienso que qué lindo sería compartir este momento con ella, y ahora también ahora con, con Chris, pensando todo, esa, esa sonrisa, esos ojos, de la manera traviesa de sus bromas, su inteligencia increíble, su talento, pero supernatural. Y, bueno, ahora uno tiene que, yo creo, seguir, ¿no? O sea, estar feliz por, 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 por toda la música que nos ha dejado, y, obviamente, no puedo imaginar un mundo que no puedo escuchar, a, escucharlo de nuevo. O sea, o sea, entonces, este, ¿qué te puedo decir? No, eh, mira, solamente contarte, no sé, no sé si sabes, pero en una de las presentaciones, la primera que hizo Cornel de Tres en Teatro Municipal, hace seis meses atrás, él hizo un homenaje precioso a ti y a Natasha. Hizo When I'm Down, y la tocó desde el vinilo. Desde el vinilo, sí. Fue impresionante, porque yo sentí ese piano de Natasha, sentí a Natasha ahí, y fue el único día que lo hizo, el primer día. Fue una cosa, así como, invitándote a su living, a escuchar el disco, y él cantó sobre When I'm Down, y creo que has dicho algo muy importante, Len, tú eres el que se tiene que hacer cargo ahora de las canciones del Euphoria Morning. Sí, así es tan simple como aquello, y son bellas canciones. Sí, y no nada más las canciones, pero también es ese mundo particular de la armonía, de, no sé, es pop, pero también tiene bastante influencias clásicas y todo eso, o R&B, lo que sé, todo. Entonces, como Eleven tenía esa combinación interesante de estilos, sí.